hola que tal amigos estamos nuevamente acá con otro vídeo más vean la emoción de angelito contento y muy feliz pues porque le venimos a comprar una una su muda para el estreno el mero 24 de diciembre eso es lo que se acostumbra bueno acá en guatemala costumbre verdad de pues poder poder tener poder tener el honor de estrenar una una moda completa cual pues sí que ángel o qué guapo no está bonita playera o camisa esa es camisa de botón y playeras son así con cuello bueno ahí sigue ahí sí que si a él le gustó que se la mide vamos a ver cómo se mira y usted se verá medido con todo y su pantalón yo no sé por qué se va a quitar su pantalón a ver cómo y a él ya se está ya ya se quedó ya quítese esa mi amor adentro póngase y que pon esta ropa van yo no voy a comprar voy a estrenar yo tambien vas a estrenar y uno tiene que comprar ahorita esta bueno nosotros vamos a ver tambien porque ahorita solo venimos por por los niños primero somos para todos y ahi somos nosotros y pues si ellos bendito sea Dios que que mandaron directamente para que para poderle comprar pues ah bien va no me gusta por el cuello ahi ve se ve como mas delgadito si como que se ve mas mas delgado lo que esta entonces ahora mirase una playera de cuello ahora mirase una playera con cuello a ver quien quien es que tiene mas la razón ah ya vio pero como usted es terco que queria eso ah es que ahi esta la marcha la rosa ahi esta ahi esta ahi esta no pero no pero me gusta y esta como que a los hombros le queda pequeño si pues ya se cambió ya se cambió la angelita si puede porque queda la va a dejar luego y esa la puede meter adentro con el pantalon formalmente y se mira a caminar esta mire ah esa se le quedo bien bien mire ahi esta ahi esta mire daniel ahora si abotones abotonesse 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 bien bien con una camiseta abajo mire y ahi pues el color me gusto a mi y ahi y ahi la odelada no hombre vuelta vueltame voy a caminar la muñeca por el estrés ah es que la jeni quiere una muñeca que ella acaba de ver ella acaba de ver esta muñeca ella quiere esta muñeca se enamoro de esa muñeca la Jenny porque esta terca que la quiere cual quiere Jenny esa quiere vaya a verla para ver si le gusta esa quiere ver no 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 la toques esa quiere entonces no le compramos ropa no vaya está bien entonces no le vamos a comprar ropa ajá exactamente no le compramos ropa y no que la muñeca si vaya está bien entonces entonces le vamos a comprar la muñeca y no la ropa la muñeca dice y no quiere la ropa vaya está bueno si ahorita vamos a ver si nos alcanza si no es que lo que pasa es que solo venimos por ropita nada más una mudada cada uno y ahí estamos ahora venimos con el de las niñas donde está los trajes de la niña ahí está miren una su camiseta es que dice que no quiere este color porque dice que en la escuela le dicen que es nena por el rosado no pero también se puede poner si no saben no saben el estilo de ahora hoy en día hoy en día hoy en día los estilos son modernos son muy modernos son muy modernos a vos te gustaría un pantalón y una que te gustaría a ti zapatos no la ropa con un par de zapatos calcio en estado y pasan 24 si va no pero si te dieran la oportunidad de que te lo regalaran gracias si va pues si si media vez le dan la oportunidad a uno y bendito sea Dios lo mandan a regalar uno hay que hay que hacerlo porque si no después las personas se enojan no lo compraste es que hiciste el dinero entonces que pasó no hace lo que tú dices lo que uno dice ocupas el dinero para otra cosa y así entonces ya ahorita pues ya ya pues venimos acá a comprarle la mudada cada uno de los de las bebés y los niños están contentos por todos están felices una chica en mitad ¿te gustó eso? no ¿o qué le gustaría a ti uno de su pantalón y uno de su blusa traje de carterita ¿o le gusta o le gusta ese traje? no diga lo que le gusta ¿qué le gustaría a un su pantalón y una su blusa o ese traje? un pantalón y una blusa ¿un pantalón y una blusa? ah va ¿ese traje no le gusta? no sinceramente diga hoy o calle para siempre un chica lleno y ya vio miren mejor que la muñeca miren que guapa se mira la ropa le dura más que la muñeca ah sí miren pantalón mío negrito este me gusta a mí me gusta otro pero allá tengo otro igual que el viejito no está viejo está nuevo pero solo los lados y ya está nuevo solo los lados y ya está nuevo no si está nuevo ahí está Jacqueline ahí comprándole la mudada a la imita ¿de esa le gusta a usted? ¿de esa le gusta a usted? a la Jenny de Peppa aquí está la Jenny Jenny Michelle ¿cuál le gustó amor? de Peppa ¿cómo? de Peppa de Peppa doña Peppa está viniendo bastante gente ahora ah están viniendo boscaya bastante bastante bendición de ventas hay que cada fin de año siempre es así si la mayoría de si como viene el aguinaldo y todo si pues pero cuando es la vida es una trenes ¿ya? ¿ya? ¿cuál cuándo es la nena? a ver no digas ¿cuándo es la nena? Jenny vamos a ver eso oh chica Jenny ¿está buena esa Jenny? ahí le están escogiendo las 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 blusas ¿qué ano qué ano ¿ah? ¿ya no quiere la muñeca? ¿quiere su ropa? ah vay vieron hasta que la convencieron Jenny ¿ya no quiere su muñeca? ¿qué quiere? la yopa bueno vamos a despedir de este video amigos gracias por estarnos ahí apoyando y viendo veremos a ver qué muda y qué traje se llevaron los los patos y pues para la próxima que vengamos niño nos vamos a llevar la de nosotros ¿veis? se va a llevar la tuya la mía y la de la Jacqueline en el nombre de Dios a ver en el nombre de Dios que de repente venimos otra vez ¿van a venir? ya es hoy miércoles jueves viernes tenemos tres días todavía tres días para para completar empezar a ahorrar desde hoy para para el pavo para el pavo bueno pues nos despedimos amigos gracias Dios los bendiga fuerte abrazo bye bye